Simplemente en dar el apoyo, los oficiales de la policía nos lo pidieron y es una respuesta de nosotros los triperos. ¿De qué pipa? Pipa de Santa Rosa. ¿Están si iban pasando? Estábamos prestando servicio al hotel Quintarreal. ¿De inmediato se ofre? De inmediato, Javier Lapa para servirle. ¿Cómo viste en el momento en que te expusiste, te metiste a...? Pues, créanme que la adrenalina es tanta que no lo piensa uno simplemente apoyar y tratar de controlar las cosas. ¿Sin pensarlo entraste a la...? Parece ser que son las mesas que estaban en la área de comedor y todo eso. Así es. ¿Qué sientes después de haber probado, evitado una tragedia? Pues mucha satisfacción porque al salir ya vieron que mucha gente nos agradeció y todo, ¿no? Pero pues es parte de lo que todos estamos expuestos y a lo mejor alguien nos pudiera ayudar, ¿no? Pues este es uno de los señores que entró cuando el incendio estaba a su máxima potencia. ¿Qué...? ¿Cómo fue que decidiste entrar en el incendio y pensar que tu vida estaba en riesgo en ese momento? No, pues la que pasa es que no lo pensé que estuviéramos en riesgo. No, simplemente pues entrar y tratar de desfocar el incendio. ¿Apoyar más que nada? Sí, más que nada apoyar. Así es. Vale. Muchas gracias. Pues Humberto es uno de los señores que sin pensarlo entró con su pipa de agua y pues con la manguera ahí ayudando. Porque el primer contacto fue lo que es la policía vial, la policía vial municipal.